Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago Valentín Reynoso valoró y definió como un hombre serio al nuevo director de la Policía, Eduardo Alberto Ten. El religioso ponderó a Ten durante su homilía por el Día del Santo Patrón de la Policía, San Judas Tadeo, en la Iglesia de la Alta Gracia. Lo conocemos como un hombre honrado, honesto, responsable, hombre de compromiso con la nación. Y creo yo que estas son las mejores insignias, además de las que lleva como director de la Policía, que lo distinguen en su personalidad y lo acreditan en su seriedad. Andrés Cueto, director general de The Norte, entiende que el tema de los apagones es cosa del pasado, al afirmar que esta gestión le ha dado un servicio a la población de 24 horas en todos los sectores. Todo el país es consciente que en el mundo hay una gran crisis de los combustibles de generación de energía, como es el caso del carbón, que nosotros lo encontramos a 44 dólares la tonelada métrica y hoy está a 137 dólares. Este es el caso del GLP, este es el caso del petróleo, que lo encontramos a menos de 50 dólares y hoy están por encima de 80 dólares. El presidente de la República, apoyando al sector eléctrico y entendiendo que no hay forma del desarrollo humano sin energía eléctrica, hoy le está entregando a todos los dominicanos, no importa donde vivan, energía 24 horas. Usted puede tener una interrupción por una avería, por mantenimiento o por extensión de redes. Los apagones eran cuando gobernaba el Partido de la Liberación Dominicana, aquí no hay apagones. Andrés Burgos, director de Corazán, destaca que en los últimos días ha mejorado el suministro del agua en Santiago, al tiempo de ponderar las inversiones que realiza el gobierno en la ciudad Corazón. Tenemos ya los recursos para hacer inversiones, para corregir el déficit actual y vamos a seguir trabajando problemas puntuales y también problemas de saneamiento. Problemas de saneamiento, en el día de ayer dimos un primer picazo para iniciar los proyectos de saneamiento, que el gobierno central ha apoyado, se comprometió con Compromiso Santiago y otros proyectos que seguiremos desarrollando para mejorar la calidad de las aguas del río Yaqui. La situación de Haití se vuelve más caótica, con el predominio de las bandas criminales que secuestran y saquean, inquieta a los nacionales haitianos residentes en Santiago. No hay nada en el país. Nosotros queremos que el ministro, el primer ministro, no queremos. Son contra del pueblo. Nosotros queremos ayudar a los militares extranjeros para ayudarles a nosotros haitianos. Porque yo soy haitiana, yo tengo que preocuparme de la que está allá, porque la cosa de ladrones, la cosa... Y por eso es que nosotros estamos aquí, por la situación esta. Que Dios haga su voluntad en su pueblo. La falta de comunicación es otro tema que preocupa a los comerciantes organizados. Estamos aquí luchando a pesar de cómo estamos viviendo aquí. Uno tiene que aguantar porque allá está peor que aquí. La comunidad internacional debe intervenir para ver cómo se puede seleccionar ese problema. Porque son varios casos. Puede ser otro caso, mañana otro caso. Hay que ver solución. Y la situación está muy mala para todo el mundo. Por lo que no hay comida, que no hay nada, que no hay... La guagua que no camina y motor que no camina. Y la gente que no come. De acuerdo a residentes en la zona de Pekín, el comerciante Félix Ramón Corniel Vargas fue vilmente golpeado hasta causarle la muerte por su vecino, Domingo Ogando Montero. Narran que eran constantes discusiones entre ellos por la basura que uno le acumulaba al otro en el frente de su casa. Cuando yo le vi su rostro y le vi su mirada que tenía, yo sabía que venía en problema. Uno lo que está es destrozado. Porque ya cuando uno tiene tanto tiempo conociendo a una persona, uno lo trata como la familia. Nosotros queremos, en vez de 630, que le metan 40 años ese señor. Porque Moreno era una persona que no era de nada aquí. El victimario tras ser apresado declaró a los investigadores que no era la primera vez que le llamaba la atención a su vecino por el tema de la basura. Ese hombre duró ahí ocho meses, malísimo, ahí sufriendo, para que venga una gente de lejos y ya quita la vida de ese pobre hombre. ¿Por qué razón? Con padre, papá, era el padrino de todos mis nietecitos, una persona que no se metía con nadie. Mi hermano trató de evitarlo y ahí le tiró por encima de la niña con el martillo. Mientras el vocero de la policía, Antonio Calvo Pérez, lamentó el hecho de sangre e informó que el matador que le cegó la vida a su vecino con un martillo fue sometido a la justicia. La forma más idónea para salir o llegar a una solución de un problema es el diálogo. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.